Ah, ah, ah. ¿Sí? Sí. ¿De verdad querés empezar este podcast gimiendo? Ah, pues, ya empezamos. ¿Ya empezamos? No va a avisar. Lo primero que querés que la gente escuche de voz es un ah. Sí, yo creo que quiero que el mundo me conozca gimiendo. Creo que puede ser una buena introducción. Necesito que la gente me escuche gemiendo. Creo que pueden conocer más de mí a partir de ahí, ¿no? Brother. No, no, no. No ofensa para vos. Pero cuando te hablo, siento como que le estoy hablando un meme. ¿Por qué? ¿Por qué carajo les digo lo que? Porque hablas, o sea, te he estado conociendo estos días y quiero que la gente lo sepa. No sos, pero hablas como a las personas que en México les dicen mis reyes. O los white-seekens. Los white-seekens. O sea, esta gente que te habla como de esta juega. Así como si tuvieran un p***o en la boca. No, no como que tuvieras un p***o en la boca. ¿Por qué no? Como que tuvieras una papa en la boca. Una papita en la boca. En mi país así le decimos. Es como que la hablaba a este como que tuvieras algo así como... Y no, bro. Pues estábamos la otra noche en el antro, bro. Bueno, estabas pasando delicioso, güey. Sí, pues a ver. O sea, lo que sí puedo decir de verdad garantizado es tipazo. Y para la gente que está ahora mismo como de quién estamos hablando. Bastian Delfín. Un fuerte aplauso para Bastian, que está por aquí por primera vez en el podcast de PicPod. Desde Nueva York. Mexicano, mexicano, mexicano. ¿Vos de qué parte de México? De Veracruz, hermano. De Veracruz. Que nadie me cree, pero soy de Veracruz. Otro, por cierto, de los mexicanos que está aquí en Colombia junto conmigo. Llevamos no sé cuántos días en Colombia. Según nosotros veníamos a grabar con colombianos. Y no, no va a pasar. No conocemos colombianos. Llevamos aquí un buen rato y solo nos sucede. ¿A quién conoces Colombia? Nadie, bro. ¿Entreviaste a alguien de Colombia? No hay forma, de verdad que no hay forma de que conectemos con algún colombiano o colombiana para grabar. Pero somos el equipo que vino acá a crear contenido. Buen team, la verdad. Buen equipo. Hasta ahora, tu podcast es el tercero. El primero fue de Islas Blocks. El segundo fue de Essen. El tuyo es el tercero y el cuarto va a ser con Juanjo Llovera, pero él es el salvador, ¿no? Sí, sí, claro. Vos actualmente estás en 1.2 millones de seguidores en TikTok. Así es, así es, así es. En Instagram estás casi en 60 mil. 60 mil. Y básicamente, pues, te dedicas a hacer contenido de comedia. Sí, ya, ya. O sea, ya ahorita estoy leyendo, creando contenido. Ya en algún momento en mi vida ya renuncí a ser Godín, que lo fui, claro que sí. ¿Qué quiere decir ser Godín? Ah, ser Godín en México es como la típica persona que se levanta a las 7 de la mañana, va a trabajar a su trabajo de oficina. ¿Godín es ofensivo? No, no es ofensivo. Ah, ok. No, para nada. Es una forma de decirlo. Es una forma de, como describir a estas personas que trabajan en México. Espero que no sea ofensivo, porque si es ofensivo. No, que no es. A todos los mexicanos que me están escuchando, si es ofensivo, échene la culpa a este p***. No, no a mí, por favor. No fui yo el que está diciendo esto, yo estoy aquí aprendiendo. No, no, no. Godín en serio no es ofensivo. Simplemente quiere decir como una persona que trabaja... Sí, una persona que trabaja en la oficina, básicamente. En realidad ni sé qué significa como el derivado de la palabra Godín, pero pues así les pusieron y pues así les dimos todos en México. De toda la vida, ¿no? Sí, de toda la vida. Normal, ok. Y tengo entendido que tu sueño es eventualmente lanzarte a stand-up, ¿o no? Sí, sí me gustaría mucho hacer stand-up. Hay dos cosas que me gustan hacer en la vida. Hacer stand-up y ahí tener un talk show. Ah, ok. Tener un talk show, es tío lo que tiene Franco. Yo te juro que pensé que me ibas a decir, me gusta tener un stand-up y coj***. Y coj***. Porque ya lo vamos a hablar durante el podcast, pero sos un... A ver, me gusta entregar amor y que me entreguen amor. Creo que es muy válido. Sí, es que te juro que pensé que eso me ibas a decir. Regresando a lo que estábamos, vos estabas diciendo que te gusta entonces la comedia, el stand-up. Sí, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con la comedia. Me gusta inclusive estudiarla. Me considero una persona que soy mejor estando en persona que en video. ¿Te iría mejor en un escenario que en los clips de TikTok, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, en TikTok es muy distinto. Tú planteas un guión y tú ves cómo expresarte y así. Pero yo me siento una persona más ocurrente. O sea, saco más risas estando en persona que haciéndolo en video. Lo cual es curioso, ¿no? Porque yo creo que... Bueno, ahora sí ya hablando un poco más en serio. Antes sonaba que todo estaba en broma, pero lo estoy diciendo en serio. Vos sos alguien a quien le encanta ligar. Sí, sí. A mí me gusta ligar. O sea, a mí me divierte ligar. Siempre soy muy respetuoso. De eso quiero dejarlo claro. Claro. No soy una persona que llega y como algunos cabrones que llegan y jalan a las morras del brazo. Y así como... No, ya no te vayas, mi amor. Y es como la barra... Sí, no. No, no sos un patán, güey. No, no, no soy patán. Al contrario, soy respetuoso. Soy una persona que llega, pues me gusta platicarles, que si la vueltita, que si bailar, que la chingada. Claro. Guardando siempre la línea del respeto. Claro. Y en el momento que a mí me dicen no... Adiós. Te lo juro que entre por educación y por orgullo, yo soy como, ah, sí, no te preocupes, yo me voy. Hasta acá. Sí, hasta acá. Lo que está cool es que también sos una persona muy amiguera. Sí, cañón. Entonces creo que te funciona mucho, por ejemplo, para ser amigos y de repente para ligar también puede ser que como sos muy ocurrente, se te da muy bien el hacer reír a la gente y el hacer reír a alguien es la mejor forma de encantar un poquito a esa persona. Claro, mira, yo te voy a decir algo. En mi experiencia que yo tengo, pues aquí luego me castran de que no, es que por la skin. ¿Cómo que por la skin? Ah, por el físico. Por el físico. Es que la humildad, de verdad, este mi rey es... A mí me lo dicen, yo no, pero a ver, uno se quiere uno mismo, uno se quiere. Si no te echas porras tú, ¿quién te las va a echar? Es verdad. Pero yo sí creo que un hombre liga mejor si tiene sentido el humor y si es una persona carismática y abierta. 100%. O sea, pero por mucho que por el físico, te lo digo de verdad. Tengo amigos que... A ver, la belleza es subjetiva. Este, lo que para una persona puede ser muy guapo, para otra persona puede ser horrible. Sí. Pero yo tengo amigos que son más feos que patear un bote de basura y la verdad es que los cabrones, para mí, verdad, los cabrones son buenísimos con las chavas porque son chistosos, porque son súper amigueros, como tú dices, son amables y son muy... Vaya, se les nota la chispa. Son muy carismáticos. Entonces, un hombre para mí liga mucho más, mucho más por carisma y por la manera en que uno puede hacer reír a una persona que por guapo. Porque igual hay mucha gente que es guapa y es patán o es mamón. Y pasa al revés también con las chicas. E incluso yo creo que aquí hay un buen tema, ¿sabes? A los hombres es verdad que nos importa mucho el físico de las mujeres en un principio. Sí. Pero tiene un límite. Total. En plan, los hombres lo que necesitamos es alguien que nos encante más allá de la primera impresión. Total. ¿Sabes? Al igual que las mujeres lo que necesitan es un hombre que vaya más allá de estar mamado, que vaya más allá de verse bien, que vaya más allá de lo superficial y que le aporte como que sustancia a su vida. Una plática, una buena plática es muy sexy, güey. Sí. Y lo digo para los dos lados. Te puede gustar el físico, pero te enamoras del cerebro. Eso. O sea, es muy distinto. O sea, del físico puedes decir, no, pues a ver, está bien bueno, está bien buena, lo que sea, está guapísimo, está guapísimo. Pero te enamoras de esa conversación, de esa chispa, de eso que va mucho más allá de lo que puedes ver, como tú dices, a primera impresión. Claro. La química que eventualmente se desarrolla. Mira, efectivamente, o sea, y mis novias con las que he estado, que han sido solo tres, o bueno, no sé si solo tres, son mucho. No, 13, ¿tenés contos? ¿25 años? Sí, sí, sí. Ah, está bien. 26 recién cumplidos. 26 recién cumplidos. 26, y pues nada más tenía tres novias, y las tres novias han sido, fíjate que eran personas que no me gustaban tanto físicamente al principio. Ok. Pero conforme fuimos avanzando, me acabé enamorando perdidamente de ellas y luego ya valí verga porque todas me rompieron el corazón, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ah, sí, todas me cuernearon. ¿Te pusieron los cuernos? Sí. No. Mi primera novia me hizo pedazos. ¿Cómo? ¿Cómo te puso los cuernos? Con esta chava duré mi primera novia, tenía yo 14 años. Ah, bueno, bueno, es el amor de colegio. El amor de colegio es increíble, es lindo, pero al mismo tiempo es una mierda. Duele un chingo. Porque no entiendes cómo funciona esa madre. O sea, no entiendes cómo funciona, entonces yo me enamoro en secundaria. Pero pues volvió súper posesivo al punto que yo tenía que verla todos los días o se encabronaba conmigo. Claro. Mira, te voy a decir algo. Fue tanto el tema de ella engancharme, o sea, como de que... De amarrarte al punto donde tienes que estar al lado de mí, ajá. Que yo en un momento, yo jugué a fútbol y estuve en Sinaloa jugando en una segunda división del Santos. Y pues me fui, hicimos larga distancia. No lo hagan, la peor pendejada que pueden hacer, la larga distancia no es buena opción. No la recomiendo. Entonces me voy alrededor de seis meses y después de que ella le manda un mensaje a una de mis mejores amigas. Un párrafo, o bueno, como siete párrafos así. De... Eres una p*** totalitaria. S***, asquerosa, estrepadora. Algo que se maneja en relaciones tóxicas que es, él es mío. O sea, él es mío. Y yo le decía, a ver, es que espérate, es que yo no soy tuyo. Yo no le pertenezco a nadie, no soy tu perro, no soy tu mascota, no soy tu juguete. Y justo fue un abrir de ojos muy fuerte y la corto. Y me dice, ah, pero en serio me vas a cortar. Y yo, no, sí, sí, ya, cortamos. Pero ella pensaba que yo le iba a hablar a las... Como siempre pasaba. Como a los romances de secundaria. Hasta las horas va a venir este p***jo y decirme, no, mi amor, no sabes cuánto te amo. Pero vos ibas en serio. Pero yo iba muy en serio porque fue un abrir... Para esto llevábamos dos años. Y de repente, pues ya la corto y a los tres días me... Me escribo y me dice, oye, este, te tengo una noticia. Ajá. Estoy embarazada. No, ¿sí? Sí. ¿En serio? Sí, sí. No. Fui ayer al doctor. Ah, porque me molía el estómago, ¿no? Este, y el doctor dice que sí, que estuve esperando un hijo. Tenía yo 16 años, güey. No. Y yo digo, no puede ser cierto. No puede ser. No puede estar pasando esto a mí. O sea, yo tratando de escalar ahorita en el fútbol, jugando en una segunda división, en un buen equipo. Y de repente me dicen que voy a ser papá a los 16, güey. O sea, todo esto está sucediendo mientras vos estás en Sinaloa jugando. En Sinaloa. A larga distancia. Sí, a larga distancia. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevaban de larga distancia? Llevábamos como... No, pues sí nos habíamos visto como... Lleva como tres meses. De no haberla visto. De no haberla visto. Sí, o sea, la matemática sí permitía que fuera tuyo. Sí, sí, qué bueno. Pero aguanta, todavía no llega el desenlace. Y entonces, pues yo digo, no, pues ¿sabes qué? Dije, voy a dejar el fútbol, me voy a regresar. Voy a ser papá. Me voy a poner a trabajar, voy a dejar ya mis sueños de lado y pues ni pedo. Toca ser papá, toca ser papá, ni modo. Nosotros decimos en Guatemala, metí la pata. Metí la pata, sí. O sea, meter las patas quiere decir que quedaron embarazados sin querer quedar embarazados. Ajá, exactamente. Entonces dije, pues ya, ni modo. Y pues obviamente regresó contigo porque pues tenemos que criar al niño juntos. Que hoy en día está bien que una mamá quiera criarlo solo o el papá solo, pero pues todavía, te estoy hablando de hace 10 años, todavía era como una obligación. O sea, digamos como cultura y casarse despuesito. Y tú te imaginas todo lo que venía para mí teniendo 16, güey. Y ya, pues yo estaba, no sé cómo decirle a mis papás, no sé cómo decírselos, no tenía ni idea. Hasta que pasa una semana, regreso con ella. Y me dice, ah, oye, por cierto, me escribió por WhatsApp. Fue un error. Nunca, nunca, nunca estuve embarazada. Se equivocó al doctor. Lol. Hija de p***. ¿Sabes qué? Eso es lo que el Sebastián de 26 años hubiera dicho. Ajá. Pero yo pensé que no me había mentido. Yo dije, ah, no, pues entonces fue una... ¿Le creíste? Por supuesto. ¡No! ¡Hala, p***! Le dije, tienes razón, mi amor. Muchas gracias. Estamos juntos por siempre. Sí, no, yo le creí todo, le creí todo. Y seguí con ella, pero ya estaba en la relación súper mal, era tóxica. Y ya, después me toca regresarme a Córdoba porque sufrí mucho en Sinaloa. Me fue muy mal. O sea, ahí fue donde conocí a mis 16 años la depresión y demás. Eso fue muy, muy fuerte. Ahí, si quieres platicarlo después, lo platicamos. Sí. Y regreso a Córdoba y le digo, no, ya, ya la voy a cortar. Y me acuerdo que fui a su casa. O sea, fui presencial. La fui a cortar y me soltó una patada. ¿Te pateó cuando la cortaste? Sí, 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 me soltó una patada. Una patada así. Y yo digo, no, ¿sabes qué? No, es que sí estás muy mal. O sea, cortamos. Me llora de más. Mira, para no hacerte el cuento ya más largo, la tuve que cortar por WhatsApp. O sea, ya no podía más. Y esa relación me enseñó mucho. O sea, y es que para eso son esas relaciones. Claro, para aprender. Las primeras relaciones son aprendizaje total. Aprendizaje total. 100%. Y entender, entenderte a ti que es lo que te gusta, etc. Casi, casi puedo jurar que esta chava no tenía buena relación con su familia. Estoy 100% seguro que tenía una pésima relación, especialmente con su papá. Se peleaban mucho. Sí. Y era una chava a la que le permitían muchas cosas. Sí. Le permitía muchas cosas sin poner un límite. Y pues ahorita, pues la Felicitas está ya, este, pues, embarazada. Ahora sí. Pero de otra persona. Sí, qué bueno. Qué bueno. Ahí sí que te decía lo de los papás. Porque es normal cuando tienes una pésima relación en casa. Por lo general vas a tener una pésima relación fuera de casa. Sí. Porque pasa eso un montón que con los chavitos cuando ven pésimas conductas en casa, tienden a repetirlas por fuera y especialmente a repetirlas en sus relaciones. Sí. A mí se me hace, por ejemplo, el consumo de sustancias, digamos así, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver cómo te educan tus padres. Sí. A ver, y con qué grupo de amigos te rodeas para ver cómo creces como persona. Exacto. Y 100% los papás y tu entorno, o sea, tus amigos, incluso los profesores del colegio y todo. Aunque también vale la pena decir que tus papás hayan sido problemáticos. No quiere decir que vayas a ser una persona problemática. Porque, por ejemplo, yo conozco gente muy, muy, muy cercana a mí que sus papás eran un desastre, pero tuvieron la suerte, por ejemplo, que fueron a terapia, encontraron herramientas para sobrellevar esos problemas. Entonces, sí, pasa un montón, especialmente en esas edades de entre 14, 15, 16, que uno es una hormona, de verdad, con patas. Ah, su madre sí, claro. ¿Sabes? Estás emocionalmente inestable 24-7. Sí, sí. Estás hecho un desastre. Es el momento perfecto para meterte a una relación que sea nada más y nada menos que un cagadero. ¿Tú eras caliente cuando tenías 15 años? Yo. Como cualquiera, ¿no? ¿Dónde fue el lugar más extraño de que por la calentura? Así que es así como, güey, llámale madre. O sea, me tiramos al bote de basura. ¿Dónde dice alguna travesura? ¿Dónde caiga? No. Muy honestamente, a esas edades siempre fue en lugares, entre comillas, muy normales. En plan, en el carro, por ejemplo, ¿sabes? O en un cuarto. O bueno, ¿alguna vez, por ejemplo, en una casa abandonada? Ah, esa es típica. ¿Sabes? Pero no lo siento tan raro. O sea, porque no hay nadie. No es como que sea muy... Güey, te cuento lo que me pasó una vez. ¿A vos qué te pasó? Yo me fui a una... Me fui a una casa abandonada. Ajá. Ah, pues porque no podíamos pagar un hotel en ese entonces. Pues estaba teniendo 15 años, güey. Este, nos fuimos a una casa abandonada. Y me acuerdo que ya como que ya aquí está aquí el cachondeo de que, oh, sí, oh, yeah. Y ya nos empezaron a quitar la ropa. De repente se levanta un vagabundo. ¡No! Se quita la sábana un vagabundo. ¡Eh, qué hace él! ¡Ah, no mames! ¡Un señor este! ¡Eh! No, me di el susto de mi vida. Y imagínate la chava, güey. Como casi, casi semi-encuerados salimos corriendo de la casa. ¿Y el vagabundo ya no les dijo nada? No, pues nada más como que literalmente como que nos gritaban mamás. Pero estábamos muy, muy paniqueados. Es que, a ver, es que ponen mi situación, güey. O sea, estaba yo a punto de... Y apareció un vagabundo en medio de la nada quitándose una sábana. Una sábana café, me acuerdo. Es que en realidad ustedes estaban invadiendo su hogar. Sí, no, lo hicimos. Vagabundo, yo sé que tú ves este podcast. Entonces, quiero pedirte una disculpa pública por lo que hice en ese entonces. Que sepas que no fue mi intención. O sea, sí, ya vi la intención, pero no sabía que tú estabas ahí. Te pido perdón, güey. Te pido perdón mucho, hermano. No, discúlpame. Y cagada. Eso va a haber sido traumático para pobre chava. Y tengo otra, y tengo otra. El otro lugar extraño. Ajá. Este, en... Ojo, con alguien de mi edad. Ajá. Pero en un kinder. ¿En una clase de kindergarten? En un salón de kindergarten. Tengo miedo de hacer la pregunta, pero... Sí, con alguien. No, no habían niños presentes. No, obvio no. Obvio no, 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 obvio no. No era una presentación de show and tell. No, no. Les voy a enseñar un poco de biología, chavos. No. No, obviamente no, no había nadie. O sea... Fue de noche, fue de noche. Fue de noche. O sea... Fue de noche. En un kinder. Ah, ok. No sé por qué se le ocurrió organizar una fiesta ahí. En los salones del kinder. En las instalaciones del kinder, sí. Y entonces, esta chava, esta chava fue la que... Ella me jaló. Yo dije, pues a ver, seguramente nos vamos a dar uno o dos besos. Ajá. Y de repente, pues me dicen... Un besito llevó a otra cosa. Está disponible el salón de primero A. Ya fuimos al primero A. ¿Y si era el primero A? O sea, sí, sí te recordaste que fuera... Sí, fue el primero A, me acuerdo. Sí. Saludo a la clase, no es cierto. Y sí, ya de repente, pues un beso llevó al otro y de repente estábamos encuerados. Entonces fue como de... ¡Wow! Sí está raro. No, no, no. No te voy a mentir. Está bastante raro. Es que ¿sabes qué es lo que yo estoy pensando honestamente? En... En... Qué desgraciado. Perdón que te lo diga, pero... No sé si sos peor. Vos, ella, la mamá por haberlos dejado hacer la fiesta. Quiero echarle la culpa a alguien de que esto haya pasado y no sé a quién. Solo quiero decir que quién es el afectado. Todos salimos felices. Pero bueno, vamos... Quiero enojarme con alguien. Quiero enojarme. Quiero sentirme molesto. Vamos a seguir adelante. Prosigamos, prosigamos. No, mira, para mí el lugar más extraño... Tal vez podría ser en una terraza. En un lugar en el que yo vivía en España en su momento. Como que vivíamos en una casa de 11 personas. Ajá. Y habían terrazas que daban la vista al monumento más visitado de España, que es la Alhambra. Ok. ¿Sabes? Y entonces una vez eran como las 3, 4 de la mañana y... Como te digo, teníamos... Yo tenía 10 compañeros de piso, 11 en total. Ajá. Pero que yo sepa, todos estaban dormidos y yo dije, bueno, vamos a tomar el riesgo. Sí. Y hasta donde yo sé, nadie me vio. Ok. Pero como que sí me gustó sentir esa... Adrenalina. Adrenalina de, bueno, aquí algo puede pasar o no. Aunque también me incomodó un poco porque no me terminaba de enfocar al 100%, ¿sabes? A mí me pasa eso. Ahorita ya no puedo. Ya no me puedo. Ahorita sí ya para hacer el delicioso, si necesito mi espacio, necesito estar en privacidad. Es que es tan cómodo. No me gusta que me escuchen. Güey, mi cama en Ciudad de México no tiene base, güey. Para que no... Es el colchón. Y sí, no suena. Sí, no, es buena idea. Es más, bueno, aquí... Yo no sé en qué momento empezamos a confesar estas cosas. Pero una vez. Con una novia que tuve justamente por ahí, por mis tiempos en Europa, para que sus compañeros de piso pudieran estar tranquilos y dormir, había que hacer eso. Como que el colchón, cuando iba a pasar lo que iba a pasar, lo teníamos que bajar al suelo para que no sonara la cama. Ok. Y la verdad, yo he disfrutado. Luego, gente entra a mi cuarto y dicen, güey, ¿cómo que no tienes base? Y yo, güey, es la mejor idea de la historia, cabrón. Sí. No tener base en la cama para no hacer ruido. Puedes rebotar, puedes echarte una marometa, puedes hacer lo que quieras y no se va a escuchar. Es cierto. Está increíble. Es cierto, es cierto. Está increíble. Entonces, gente ya tiene un buen hack para hacer algo, cosas hermosas y que no se escuchan. Para que vean que en todos los episodios del podcast se aprende algo nuevo. Se aprende algo nuevo. Que se están yendo con una lección. Se vean como una bonita lección. ¿Cómo fue que pasamos de relaciones tóxicas a de repente tips para c***? Tips para c***. Quita la base. C*** en un kinder es fantástico. Sí, sí, sí. Aunque esto es una buena señal, si te soy honesto. No que hayas c*** en un kinder, sino que veo que sos alguien que le gusta contar sus historias. Que al final es la aspiración de un comediante. Monetizar su vida y sus historias y las experiencias que... Ya te estoy regalando este clip a ti primero que yo haberlo contado en nuestro retirement tiktok. Es que este es el podcast número uno de Centroamérica. Y pronto de Sudamérica y después de México también, pero poco a poco. Va, 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 va. Vas a bacharte, va a estar buena la competencia, pero creo que se puede. Se puede, se puede. Y con anécdotas de Kinders yo creo que puedes llegar bien lejos. Al final del día, todos los comediantes, y los mejores en realidad, son los mejores para contar historias. Efectivamente. O sea, tú ves, por ejemplo, comediantes tan grandes como, por ejemplo, Franco Escamilla. Franco Escamilla lo que hace es que cuenta lo que le pasa. Cuenta qué le ocurre y lo va contando de una manera que tú te quedas picado, que te da risa y que te trae, o sea, te entretiene. Incluso a veces hasta deja una lección. Y muchas veces su comedia deja una lección, que eso ya es un plus. Yo, por ejemplo, si yo hiciera stand-up, no sería mi estilo. No, no buscarías dejar lecciones. No, alguna vez en un programa que invitaron, me preguntaron. No, ¿y tú qué esperas dejarle a las futuras generaciones? Yo nada. Yo qué chingados les voy a dejar, güey. Yo me dedico a decir pendejadas. La verdad es que yo no tengo nada que aportar. A mí no me pagan caso. O sea, realmente no me tomen como ejemplo a seguir. O sea, tomar la palabra de un comediante como un punto a seguir o un punto a, así como, lecciones de vida, no está mal. Claro, porque vos no sos ningún profesor, por ejemplo. No. No sos ningún, no sé, político. Nada, ni soy padre, güey. Ni soy nada para que la gente, o sea, yo lo que te puedo aportar y lo que te quiero dejar a ti es que te rías. O sea, si te estás pasando un muy mal rato, si no te la estás pasando bien, si has tenido complicaciones, porque todas las tenemos, las tenemos diario, todas las personas sufrimos de algo diario, aunque sea mínimo o fuerte, una risa siempre te va a ayudar. Sí, 100%. Entonces yo lo que quiero y lo que queremos los comediantes es ríete, güey. No me tomes como ejemplo para no mames. Gracias a ti, fui campeón olímpico, ¿no? O sea, yo simplemente estoy haciendo una broma. Tómalo como tal. ¿Quiere escuchar de política? Ve con un experto en política. Quiere escuchar acerca de ciencia, de historia, de cosas. Ve con un profesional en cualquier área. Ve con un profesional en ese tema. ¿Te quieres venir a reír? Pues vente para acá. O sea, así de fácil. Pero la gente hoy tiene una necesidad de, siento yo, de desahogarse. Y pues si no es con un psicólogo, pues con quién vas. Con el güey que dice bromas pendejas. 100%. O sea, te entiendo al 100%. Y es algo que nunca lo había dicho en el podcast, pero que qué bueno que lo dijiste. Los comediantes lo que están haciendo es comedia. Sí. Es verdad. Y yo sí creo que hay ciertas líneas con las que hay que tener cuidado en qué momento se cruzan. Sí hay que saber cuándo decir un chiste y a quién. Justamente. ¿Sabes? Justamente. Y ahí va la otra cosa. También hay que saber cuándo quieres escuchar un chiste. Porque yo he visto, por ejemplo, de repente que hay un show de comedia y llega una persona del show y se ofende en el show y digo yo, vamos a ver. Si fuiste al show. Tú pagaste, cabrón. Exacto. Si fuiste al show, probablemente sabes a qué estás yendo. Y cuál es el estilo del comediante que estás yendo. A ver, cómo te vas a ofender con alguien que ya sabes que, no sé, le gusta insultar. El humor negro, güey. El humor negro. ¿Para qué estás yendo si no te gusta? Justo. Entonces, las personas tienen que aprender a ubicar por qué cosas vale la pena ofenderse. Porque también vale la pena decir que sí hay cosas por las que hay que ofenderse. ¿Sabes? O sea, oféndete porque tus políticos sean unos corruptos. No sé, oféndete porque, no sé, te maltraten en la calle cuando al final lo único que se está generando es odio en medio de la gente. Pero no te ofendas con alguien que su intención no es la de educar. Claro. ¿No? Exactamente. Recuerden que ya estamos en una hermosa época en la que si algo no nos gusta, le haces así, lo deslizas para arriba y ya pasaste a ver otra cosa que te puede encantar. Así es. No te claves. No te claves con algo que no te guste. No te claves con algo que no te guste. No le inviertan energía a algo que no vale la pena invertirle. Claro. No le inviertas energía a algo que te puede inclusive hasta perjudicar mentalmente porque te puedes enojar a lo pendejo. Puedes haber tenido el mejor día de tu vida y de repente por quedarte a ver un discurso de 15 minutos de algo que no te gusta, te lo arruinaste todo. Sí. Este, entonces no pierdan el tiempo en tonterías. Buen consejo. Un fuerte aplauso para ese consejo del Pana Bastian. Para que vean que no soy tan pendejo, güey. Güey, si no está hecho nada. Los tiktokers si no están hecho de pendejos durísimos. Es que en realidad sí hay muchos tiktokers que son muy pendejos. O sea, perdón. Un saludo. Un saludo porque no somos nosotros. Los hay, hablando de lo que es, los hay. Y el problema, ¿sabes qué es? Dime. Que como tienen una plataforma en donde tanta gente los llega a seguir, su estupidez la ven muchas personas. Pero en realidad todo esto tiene un problema más profundo. Y aquí la gente se va a reír porque van a decir, ¿de verdad te vas a meter algo tan profundo? Y sí lo voy a hacer rápido. Si una persona pendeja está llegando a la cima, es porque hay muchos pendejos que le están apoyando a que llegue ahí a la cima, ¿sabes? No nos quejemos después cuando estos pendejos a los que hicimos famosos hacen una pendejada. Porque ¿qué más vamos a esperar de ellos? Si es lo que nos merecemos. O sea, es lo que nos merecemos. Entonces, por eso yo creo que vale la pena decirle a la gente, ojo a quién quieren hacer famoso. O sea, ojo a qué tipo de personas quieren permitirles a ustedes que tengan una voz, porque después esas voces se escuchan. No, y esas voces acaban en campañas políticas. O sea que esas voces acaban en campañas políticas. Es verdad. Cuidado. Porque luego no se quejen cuando pasan los cagaderos, porque muchas veces los provocamos nosotros mismos. Pero bueno, vamos a dejar ya el tema tan serio, creo yo. Vamos a volver a las risas. Yo quiero otra historia. Antes del podcast me dijiste el título de una historia que me vas a contar. Y quiero que le digas el título a la gente de la forma como me lo dijiste a mí. Yo no tengo idea, por cierto, de verdad, gente, de qué viene en esta historia. Solo sé el título y me da un poco de miedo incluso sacar esta historia en el podcast. Pero creo que nos vamos a arriesgar. Así que, por favor, querido Bastian, ¿qué nos vas a contar hoy? Me enamoré de la hija de una c***. Ay, no. Estuvo divertidísimo. No. Un día me llega un mensaje de una chava muy guapa que dice este... Oye, eres mi crush. En Instagram. Sí. Me dice, eres mi crush. Te amo. Y la veo la foto y digo, Jesucristo, pero yo también te amo, cabrón. Amémonos juntos. Vamos a enamorarnos. Vamos a enamorarnos. O sea, y ella postea en sus historias que le contesté. Y me pone... Mi crush de TikTok me contestó, ¿qué onda? ¿Cuánto procede la boda? Ajá. Y yo le contesto, en dos semanas en Tulum, mi amor. Y empezamos a platicar y entonces ya nos vimos en nuestra primera cita. Le hicimos clic inmediato. Empezamos a salir bien y todo. Y ella se regresa a su ciudad natal, en una ciudad allá por el norte. Y yo le digo, oye, pues te voy a ver. Llegó primero. Me acuerdo que llegó un chofer por mí. Ajá. El chofer me iba contando sus historias de cómo había cometido... Delitos. Delitos muy fuertes. Muy fuertes. Y yo iba en un camino oscuro, güey, donde no podía yo pedir ayuda. Y me estaba contando unas cosas que creo que ni siquiera se pueden mencionar. Yo soy muy inocente. Y dije, bueno, pues esa parte, ¿no? A ver, puede ser una buena persona este hombre. Le gusta patear bebés, pero seguramente... En su día a día será... Creo que lo del tema de golpear huérfano es un tema que ha superado. Sí. Y ya llego a este lugar muy pequeño, en una ciudad muy, muy pequeña. Y ya empiezo a salir con ella y demás. Pero es que ella siempre me decía como, oye, pues aquí como que... Si venimos en el coche, como que agáchate. Allí como que... Ten cuidado. Ajá, como que no te... No, como que no te vean. ¿Como que no te vean? Ajá, como que no te vean. Y yo me agachaba, ¿no? Ajá. Y entonces, como que de repente me dice, mira, es que mi papá como que no... No le parece mucho que yo salga con personas. Este, yo, ah, ok. Si quieres hablo con él. No, es que no lo puedes ver. Y yo, ah, ¿por qué no? Ah, porque está en su trabajo. Y yo le digo, pues ¿en qué trabaja? Sí. No, traslado de como de... Me dijo de mercancía. O sea, como... Transporte de plantas. Mira, me dice como comercio. Y yo inocente digo, ah, pues qué chingón. Y yo, ¿quién soy para andar preguntando? Ajá. Termina esa semana. Y nos regresamos los dos a este otro lugar donde nos conocimos. Ok. A esta otra ciudad. Ajá. Como que a veces me quería mucho, como que a veces no tanto, como que la sentía dubitativa. O sea, como que no dudaba mucho. Como que cambió su actitud con vos. Cambió muchísimo su actitud. Y yo decía, pues ¿qué pasa? Pensé que habíamos, había sido algo así muy, muy chingón. Ajá. Que mi papá me está diciendo que si yo tengo novio, no sé, que está mal. Yo, pero ¿cómo que está mal? ¿Cómo que está mal? Y me dice, es que podrías estar en peligro. Ajá. Y yo, ¿cómo en peligro, güey? O sea, pues yo, ¿qué hice? Ajá. O sea, yo no he hecho nada. Y como que me empieza a confesar. Ajá. Mi papá hace esto y mi mejor amigo también. Y resultó que era una red enorme. O sea, como que todo su entorno. Su círculo, ajá. Todo su entorno estaba metido en ese negocio. Ajá. Y yo no les había caído bien. Pero te digo algo, estaba yo tan enculado de ella que no me importaba. Sabiendo ya que su papá estaba en negocios, tú, Rubíos, yo le dije, no importa. Yo hablo con él y le demuestro que soy una buena persona. Ay, la de... Ajá. Hasta que me dice, mira, lo voy a pensar, voy a platicar con él y le voy a contar como más a fondo de ti. Ajá. Pasan unos días, regresa y me dice, Bastián. No. Imposible. O sea... Pero vos le caíste mal a la familia. Más bien creo que era de esos padres muy celosos, muy celosos, que no quiere que nadie ande con su hija, a menos que sea una persona de extrema confianza. Ya. Y la realidad es que extrema confianza es que esté involucrado... En el negocio que él está. En el negocio en el que él está. Y efectivamente, el ex de esta chica también estaba en ese pedo, güey. Claro. Adivina, ¿a quién tampoco yo le caía bien? Al ex. Al ex, güey. Que me encontró en un antro. ¿Y no te hizo nada? No, pero la chava me dijo, vete aquí ya. Vete aquí ya. Y yo te lo juro, güey. O sea, yo la quería mucho, güey. O sea, cuando dije que era como la que yo que había dicho es ella, yo estaba convencido. Pero ya cuando me dijo, mira, Bastián, realmente puedes estar en peligro. Puedes estar conmigo. Mejor vamos a dejarla ahí. Te hizo un favor. Ya quedó. Te hizo un favor. De verdad que te salvó. Sí. Luego ya después le volví a hablar. Pero ya, ya de cuates. No, es que ¿sabes por qué te lo digo? Porque fue muy asertiva en cuestión de que ella podría haberte dicho como no, corramos el riesgo, tal y tal. Claro, claro. No, pensó en mí. Pero sí pensó en vos. Ajá. Así dijo. Por eso estoy enamorada. No, no. No, Bastián, no. Sí, sí, no. O sea, no hagan lo que yo reitero, no soy un ejemplo, solo soy un enamorado empedernido. Lo que llega a ser un hombre enamorado por una mujer son cosas que ni se imaginan. O sea, el hombre que está realmente enamorado, chicas, tomen nota, el hombre que está realmente enamorado se desvive por ti. Se desvive por ti. No hay excusa que pueda detenerlo de pasar tiempo contigo, por ejemplo. No, o sea, si encuentras el tiempo, o sea, cuando realmente quieres estar con esa persona y yo he estado en esa situación, buscas la manera. Y ese es buen consejo para hombres y mujeres. Cuando una persona te dice no tengo tiempo, en realidad lo que te está diciendo es no te quiero ver. No te quiero ver. Sí, que ojo, todo depende. Hay personas, por ejemplo, médicos, que es verdad que van a tener menos tiempo, pero quien quiere verte hace un espacio en su agenda, aunque sea de cinco minutos. Sí, total, total. O sea, yo al menos como cuando he estado de hombre enamorado y todos los hombres enamorados sabrán, sabrán esto. Cuando estás enamorado, es lo que sea mueve sol, mar y tierra por ver a esa persona y por estar con ella y no importan las consecuencias. El que quiere puede. El que quiere puede. El que quiere puede y el que no. ¿Cómo es? El que no, chinga tu madre. Perfecta frase para marcar aquí. ¿Vos crees que eso de lo que me acabas de contar es la locura más grande que has hecho o hay otra por ahí? Así como llevo cinco años soltero, soy una persona que cuando se enamora, se enamora y se enamora duro. Y yo sé que seguramente te habrá pasado. Sí, es que sabes que es la cosa. Como que das la impresión de que sos muy player, pero has de ser como muy meloso también. Sabes, como muy que te gustan mucho los cariños. Demasiado. Estar abrazado, agarrar la mano. Demasiado. Yo soy el hombre que me encanta estar re hecho bola de mi novia. O sea, acostados juntos en la cama, viendo películas. Viendo películas, abrazados. Yo reparto 365 mil besos y soy del güey que le dice te amo cada, pues no cada cinco minutos, pero sí muy constantemente. Sí. Soy súper mieloso, súper mieloso. Y fíjate, me ha pasado últimamente que a las mujeres poco a poco les está dejando de gustar eso y se respeta. Pero al menos con las chicas que yo he salido, muchas es como de que güey, es que eres muy mieloso. Es como, pues no, pues lo entiendo. Pero es que quiere decir que no son las personas correctas para vos. Justo. A ver, reitero, es cuando me he vuelto selectivo. Porque igual digo, o sea, a ver, no te gusta como soy? Ah, pues chao, bye. Y es con lo que hay que tener cuidado en realidad, porque mucha gente, por ejemplo, empieza a salir con alguien que, por decirte una cosa, ¿no? A vos te encanta abrazar y a esta persona no le gusta que la abracen. Va a llegar un punto en el que esa diferencia, ¿sabes? Esa necesidad que vos tenés de abrazos y la necesidad que tiene esa persona de que no la abracen llega a convertirse en un problema. Es clave darse cuenta de si sos o no compatible con la persona que estás comenzando a salir. Sabes que güey, luego le pasa a mucha gente con que tienen autoestima baja, que no tienen una buena autoestima, que en el momento que una mujer u hombre les hace caso, no importa cómo, cómo te trate esta persona. O sea, puede haber mil puntos malos de esa persona que a ti no te gusta. Mil banderas rojas. Mil banderas, sí, mil red flags a la chingada. Y tú dices, pero no importa porque me hizo caso a mí y yo le gusté y yo le encanto. Y entonces no importa lo mal que me pueda tratar literalmente, pero yo quiero estar con la persona que se fijó en mí y está mal. Tú te debes de querer a ti mismo, debes de quererte lo suficiente para decir, ¿sabes? Es que por más que me guste, si esta persona no me trata bien, pues a la mierda. O sea, pero te digo, tu autoestima es bien importante para ese pedo. Te voy a decir una cosa. Yo creo que en eso, específicamente en lo que estás diciendo, los chavos tenemos que aprender a ser más como las chavas. Sí. ¿A qué me refiero con esto? A que las chicas tienden a ser mucho más selectivas con el hombre que van a escoger. ¿Sabes? Tienen sus estándares por lo general bastante altos. Y si el chavo no los cumple, adiós. Además de que no tienen miedo las chavas tampoco a decir, mis estándares son estos. Sí. Pero a veces pasa que muchos chavos se van con la primera chava que les hace caso solo porque les hizo caso. Y lo entiendo. Yo también he estado en esa situación. Le hablas a una chava y te batea. Le hablas a otra y te batea más lejos. Le hablas a otra y te tiran el home run. Sí. Entonces a veces entras como en eso de ¿será que algún día alguien me va a decir que sí? Y cuando alguien te dice que sí, aunque no cumpla lo que vos querés, es como aquí es aquí. No, de verdad que no. Tenemos que ser los hombres más como las mujeres. Sí. Definir nuestros estándares. Sí. Y respetarlos. Claro. Y gente, aprendan a estar solos. Aprender a estar solo es bien importante. O sea, yo te puedo decir, yo he estado mucho tiempo entre comillas solo porque tengo amigos, porque tengo familia, porque etcétera, etcétera. Pero yo he aprendido a estar sin una pareja y la realidad es que he disfrutado muchísimo. Me la he pasado muy bien y la persona que aprende a estar solo se la pasa de maravilla. Y ya aquí sí ya dejando de fuera que si hacer el delicioso, la chingada, me refiero a disfrutarte a ti mismo, a invertir en ti, tanto económica como mentalmente, como salir, echar desmadres, disfrutarte a ti, güey. Es bien importante aprenderte a disfrutarte a ti mismo, güey. Y no depender, no depender de alguien más. O sea, nos educaron desde pequeños a tener una media naranja. Nos educaron desde pequeños a tener a una otra mitad. Y esa es una de las peores enseñanzas que le pueden dar a una persona porque tú eres la naranja completa. Tú eres la fruta completa. Tú no necesitas a alguien más. Ahora, si llega alguien a ser tu complemento y que te ayuda a mejorar y que te hace ser mejor persona, pues qué mejor, qué mejor. Pero si esa persona no lo es, pues tú eres la naranja entera. No necesitas más. Si va a llegar alguien a tu vida, que sea porque te merece y no porque te hace falta. Justo, justo. ¿Sabes? Justo. 100%, 100%. Y me gusta mucho que hayamos tocado este punto. Que si alguien nos está escuchando y le está pasando, tampoco se sientan mal. Todos hemos estado ahí. De verdad. Todos hemos estado en la mierda. Todos hemos estado en la mierda. Hasta el punto de llegar a coger un kinder. O sea, todos hemos estado mal, gente. Todos hemos estado mal. En realidad, Bastián sigue mal. Ojalá pronto se mejore. No, pero sí, cabrones. Todos hemos estado mal y vas a ver que las cosas mejoran. Y si es necesario que vayas a terapia. Y si es necesario que busques ayuda y que te pegues con tus amigos. Y que te apoyes en tus amigos, sobre todo. Apóyate mucho en tus amigos y en la gente que te quiere. Tiene nada de malo, cabrón. Tiene nada de malo. Y pues mientras estás también ahí, pues diviértete, güey. Diviértete. Pártela bien. Sal, diga, coge. Diviértete, cabrón. Aprendan a divertirse solos. La vida es corta, güey. La vida es corta. No puedes predicar tiempo, güey. Diviértete, cabrón. Diviértanse. Diviértete, güey. Pero sí. Aprendan a disfrutarse. Solos. Disfrútense. Disfrútense. Disfrútense mucho. Disfrútense. En el baño, disfrútense. En el baño, en la ducha. En el baño, en la ducha. En un edificio. En un avión. Donde sea. Quieran. No hace mucho. En una casa abandonada con un vagabundo. Con un vagabundo. Donde quieras. Solo siéntete y quiérete. Finche lema. Finche lema para el podcast. No, estaba... Siéntete y quiérete. Ay, no. De verdad que este podcast fue... Fue una montaña rusa. Sí, no. Siento que esto fue tema serio, tema raro. Tema serio, tema raro. Tema serio, tema raro. Bueno, extraño. Quedó buenísimo. Honestamente, quedó buenísimo. Me gustó mucho. Gracias por la invitación, güey. Gracias por la invitación. Gracias por venirte. Por la buena vibra. Y nada, ojalá que sea el primero de muchos. Se supone que vamos a seguir haciendo viajes de creadores. Es el plan, eh. Que se quede formar el crew. Dicen por ahí. Se quede formar el crew. Aquí estamos en Nueva York, por ejemplo. Como ustedes pueden ver aquí atrás. En Nueva York. Si levantas un poco más la cama también, unas cortinas y unas toallas. Eso me da risa a la gente. De verdad que no sabe que detrás de lo que está detrás de mí hay un tendedero. Hay un tendedero con sábanas y toallas y uno con otro calzón cagado. Claro que sí. De verdad que sí. Pero aquí se ve Nueva York y me vale madre. Pero bueno. Brother, este viaje a Colombia de verdad que ha sido divertidísimo. Gracias a vos, a Islas, a Ezen, a Sadao y a Juanjo. Y ojalá que sea, lo repito, el primero de muchos. Sí, la verdad que sí. Yo también tengo muchas ganas que sigamos. Hay muy buena vibra en el grupo. Todos nos hemos llevado bien chingón. Sí. La verdad. Honestamente. Ninguno es mamón, ninguno es alzado. Bueno. Ezen un poco. No. Yo en realidad iba a decir. Bacia. Bacia. Te habla un poco de esta forma. Con la papa que tiene en la boca, güey. Es un poco poco, güey. El legal, todos somos bien alivianados. Muy buen pedo todos. Y sobre todo bien creativos. O sea, todos aquí. Cada vez que estás creando contenido, todos te aportan algo. De verdad que sí. Te aportan ideas, pendejadas, etcétera, etcétera. Sobre todo pendejadas. Honestamente, ha sido una excelente experiencia. Y como de aprender, ¿sabes? Más allá de solo las pendejadas y de las cervecitas que hemos estado compartiendo en estos días. Sí, sí, sí. Sí que nos hemos ayudado también mutuamente todos. Sí, claro. Otro consejito para cerrar ya el podcast. Rodéense de personas que les aporten valor. Sí, rodearse de gente que les aporte es bien importante. Tiene ni idea. Puede cambiarlo todo. Te puede cambiar la vida, literal. De verdad que sí. El saber con qué persona te juntas. Lo hice Phil Knight en su libro de Nike. Grande Phil, que está escuchando el podcast. Que está escuchando el podcast ahorita. Saludos, hermano. Mañana cenamos, ¿no? Me dijiste. El equipo es una parte fundamental para ir a lejos. Es una parte clave, de verdad que sí. Así que nada, amigos y amigas. Con ese consejito nos despedimos. Esto fue Alejandro Sago junto con Bastian Delfín. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante. En donde lo quieran. Un beso en donde no pega la luz. Ah, ¿no pega la luz? Donde no pega la luz. Ah, me gustan esos lugares. Esos son los buenos. Son lindos lugares. Desde Colombia hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. Chao, chao, amigos de mía. Chao, chao. Ah. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.